¿Qué es la empresa de Siguero? Nosotros llevamos 15 años de experiencia en el sector, como tal la empresa lleva 3 años, lo que pasa que esto fue una fusión de una labor comercial y de gente especializada en las estructuras, en el saber hacer, en el saber tratar el aluminio y el saber acristalar. La empresa es gallega, todos nuestros proveedores también son de aquí, y estamos en el polígono industrial de Siguero, estamos a 10 kilómetros de Santiago de Compostela. La tendencia en Galicia está cambiando, lo que antes queríamos era el jardín para plantar, ahora queremos el jardín para disfrutar. Nosotros, con respecto al año pasado, tenemos un crecimiento del 45%, esto digamos que es ocio, nosotros nos gusta aumentar la calidad de vida de nuestros clientes, y con una cubierta de piscina, la piscina cambia mil por mil, se utiliza una barbaridad más. Las ventajas son muchas, hay clientes que las demandan por seguridad, imagínate que tienes un niño pequeño o que tienes una persona mayor en casa, aquí no hay riesgos, aquí no hay sustos. Todos nuestros sistemas aguantan una media de más de 100 kilos el metro cuadrado, y todos llevan sistemas de seguridad, llevan llave, es decir, nadie puede acceder a la piscina si el adulto no lo autoriza. Esa sería la primera ventaja. La segunda, como bien decías antes, prolongar mucho la época de baño. En Galicia, sabemos el clima que tenemos, una cubierta de piscina incrementa una media de entre 8 y 10 grados la temperatura del agua, por lo que estamos hablando que a partir de abril, hasta finales de octubre, principios de noviembre, nos podríamos bañar. Y la tercera también, y súper importante, el tema de la limpieza. El tema de hojas, el tema de bichos, no andar trabajando constantemente en ella. Saber una cubierta de piscina hace que no tengamos que hacer vaciados innecesarios de agua, por lo que también ayudamos al tema del medio ambiente. Y ya te digo, hablamos de llegar a casa, abrir una puerta, descubrir la cubierta y tomar un baño y tener siempre el agua limpia y también, lo que te comentaba antes, que el recinto de la piscina esté seguro. Nos diferenciamos un poquito de lo que hay en el sector. Nosotros, lo primero, hacemos cubiertas y estructuras de diseño. Escapamos totalmente de las formas de cúpula o de invernadero. El hacer cubierta de diseño y siempre salir el canto recto hace que podamos introducir el cristal de seguridad en nuestras estructuras. Es un cristal antirrotura, es un cristal que para que te lo rompan tiene que ser gamberrada, hay que darle con un martillo, y aún así si lo rompen pasaría como la luna del coche, jamás caería el fragmento. La ventaja del cristal, el cristal no tiene vejez, el cristal no se raya, el cristal no decolora, el cristal no pandea y siempre te va a dar una luminosidad brutal. Siempre vas a poder ver lo que pasa de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera. Nos hacemos visitas sin compromiso, ya sea por teléfono o ya sea apuntándote directamente a nuestra web, una llamada, uno de nuestros técnicos irá por tu casa, como te comento sin compromiso ninguno, súper importante ver piscina y entorno, porque como te digo la gama que tenemos de cubiertas es muy amplia y el cliente de cubierta baja no es cliente de cubierta alta o no es cliente de cubierta plana, hay que ver cómo está orientada la piscina con respecto a la casa. Una vez allí te hacemos un presupuesto, si estamos de acuerdo, pues oye, se hace el pedido de la cubierta y en torno a entre cuatro y seis semanas la cubierta estaría instalada en tu casa. Importante, todo el personal es propio, nosotros no subcontratamos nada, irá el técnico a medir con su coche de cubrima e irá nuestro camión a instalar la cubierta de cubrima. Todo el personal es propio de la empresa. Si hablamos de mantenimiento, la que no va a sufrir va a ser la piscina ni el cliente, nos vamos a olvidar de aguas turbias, de aguas verdes, el mantenimiento en una cubierta baja o en una alta no deja de ser limpieza, lo que te caía antes a la piscina ahora te va a caer a la cubierta, lógicamente, pero si le metes un manguerazo con un poquito de agua y jabón, siempre vas a tener la estructura en perfecto estado. Si no habría la posibilidad de venir por la feria, esto es súper fácil, en www.cubrima.es el cliente puede dejar sus datos para irlo a visitar o bien haciendo una llamada de teléfono al 981-696372.